Música Aquí estamos Hola ¿Cómo se siente? Señor de la banda, ¿qué opinas? Quiero morir ¡Bueno! Aquí estamos con la Vanessa Rojas ¿Qué tienes que opinar? ¿De qué? De la vida ¡Ay no! Ya tú sabes, ya tú sabes quién es Manuela High School Ya está pelona Las dos, 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 dos Aquí estamos con la Samantha Hey Evan Wishapapa Wishapapa ¡Qué bonita la vida! Dime, dime, dime ¿Dónde te pones una canción en la cama? ¡Evan! ¡Tú enferma está! ¡Tú enferma! ¡Se cortó la greña! ¡Se le fue con el cerebro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué enfermedad! ¿Qué sucede por acá? ¡Hola, Kaiti! ¡Hola, hola, hola mi gente! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Pues aquí estamos, aquí estamos! ¡Mira! Bueno, pues aquí estamos en el Montevideo High School o whatever But I get it again She's like, I don't even know one of these band vlogs porque estamos año tras año tras año porque por Dios, I... I mean... I mean... My God, remember when we were here with the Obligo? Obligo! Que te vi... El vestamento... Hey... No... No, 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 no... We're here... ¿Qué es Spam Mufubi? ¿Qué es Spam Mufubi? ¿Qué es Spam Mufubi? ¿Qué es Spam Mufubi? Samantha es realmente comenzando un video de live over here ¿Qué es Spam Mufubi? ¿Qué es Spam Mufubi? ¿Who start to live video while I'm recording my YouTube video? ¿Who doesn't? Aquí estamos, drum major Jesús Quirarte You already know, you know the game be lit over here, whatever Aquí estamos, aquí estamos, nada más con gente Aquí estamos I said aquí estamos like 10 times Pero aquí estamos Son un chisme I don't know Un chisme No, no, no No, 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 no Put up the stairs What? Put up the stairs Awww 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 It's straight falling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aquí con el Daniel Vázquez, ¡ya tu sabes! aquí vamos le creo cuando dice te quiero todos quieren que me aleje de él el mundo da vueltas dentro de mi cabeza siento su aliento a ti desde el día pero le creo le creo, le creo le creo que le dice te quiero le creo que la luna es el queso y sin pedir otro beso y el mejor se le quede yo le creo con los ojos de los perros con los ojos de los perros con los ojos de los perros ¡No! I have 5 questions for you What's your favorite color? What's your favorite movie? What's your favorite instrument? Who's your favorite character in the great action? Let's go! Let's go! What's 9 plus 10? Let's go! 21 I have 10 questions for you. What's 4 plus 6? What's your favorite movie? What's your favorite food? Pandas What's your favorite yoga position? Doggy style Doggy style Yeah! Jessica What's your middle name? Cico How old are you? 21 What's your favorite movie? I don't know 20 questions With Vanessa Rojas Why 20? What's 9 plus 10? 9 Are you blind? No What's your mother's name? I don't know Oh my god She don't know her mother's name How old are you? 20 Wrong In the middle We're doing the wave But what am I? No What's it what is it? What is it? There's a tsunami AHHHHH AHHHHH We're coming up You know The thing is great This thing is a good thing Woo Something is a good one Hey Hey ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!